Este 14 de junio se celebra el Día del Donante de Sangre, por esa razón en el Hospital Escalante Pradilla se llevó a cabo una actividad. En el auditorio, vamos a mostrarles a ustedes imágenes, precisamente se hizo un reconocimiento de aproximadamente unas 17 personas altruistas que en los últimos años siempre llegan al banco de sangre de este centro médico a donar ese preciado líquido. Aquí en ECN Sur Noticias tuvimos la oportunidad de conversar con dos personas de esas que registran aproximadamente 29 donaciones. Esto nos indicaron. Yo dono sangre porque para mí es un gusto estar donando, porque yo sé que con esa sangre se salvan muchas vidas. Aparte de que cuando yo tengo ya los dos, cinco meses, cinco, tres meses, a mí como que me nace de venir y donar sangre. Y al venir y donar esa sangre yo me siento muy tranquilo. Bueno, desde que tenía 18 años, eso es como un don, ¿qué puede decir? Que tiene uno, con mucha alegría y con mucho amor, le ha mudado a uno las donaciones. ¿Y lo seguirá haciendo? Con mucho gusto hasta que el de arriba quiera. Y es que precisamente el director del banco de sangre de este nosocomio, el doctor Eduardo Zúñiga, resaltó la importancia de estas personas que llegan de manera voluntaria a donar su sangre. El 57,4% de las donaciones que tenemos en el banco de sangre son altruistas, son realizadas por personas de esta comunidad que vienen, como lo dijo, con empatía, con responsabilidad y con gerenosidad a dar de su bienestar para que otros gocen de ese bienestar. ¿Cuál es el requisito para ser un donante altruista? El requisito nada más es tener, tener esos tres valores que estamos celebrando hoy. Date a los demás, dona sangre, salva vidas. Eso es. Entonces, ¿qué es lo que necesita tener la cédula de entidad? La disposición de venir al banco de sangre. Nuestro horario es un poco, sí, restrictivo, pero como ven, a pesar de eso, tenemos un 57,4%. ¿Qué pasaría si tuviéramos un mayor horario? Yo creo que Pérez Celedón estaría encabezando las listas. Así no, me parece que estamos encabezando la lista a nivel nacional en donación altruista. Y es que precisamente en esta actividad se unieron tanto la Municipalidad de Pérez Celedón como también el Ministerio de Salud. Esto dijo la vicealcaldesa, doña Magda Méndez. De este precioso líquido que es la sangre, que es un tejido que se necesita en los hospitales y en las clínicas, en todo lugar donde se atienda a personas. Y ese reconocimiento ha sido para los sujetos, a las personas que han estado donando muchas veces. Así es que para todos ellos, felicitaciones. Ha sido un reconocimiento del primero que se hace público. Y esperamos que se sigan haciendo los demás años también un compromiso de la Municipalidad, de que sigamos apoyando este evento porque es una solidaridad que debemos tener con este altruismo de las personas que vienen a donar la sangre. Y como parte de las presentaciones artísticas estuvo el grupo de baile de El Hospital. Escuchemos un poco el sonido ambiente. Con esta presentación artística estamos cedrando esta intervención desde el Hospital Escalante Pradilla, donde se celebró hoy y se felicitó a todos los donantes de sangre de manera altruista. Regreso al estudio con más información. Regreso al estudio con más información.